¿Qué tal familia? El espíritu navideño llegó a nuestra ciudad y yo me vine en búsqueda de diversión para toda la familia, así que acompáñenme a esta aventura en miniatura. The Trains at North Park es la exhibición de trenes miniatura más elaborada y llegó nuevamente al centro comercial North Park en Dallas y este año es muy especial porque están celebrando su aniversario número 30. Una de las razones por la que esta exhibición es tan especial es que el tema es universal. A la mayoría de las personas les encantan los trenes de juguete, no importa la edad o la nacionalidad. Hay museos de trenes por todo el mundo. En Trains at North Park invitamos a todos a que vengan a disfrutar de nuestra exhibición y pasen un momento muy agradable. Este lugar simplemente es mágico y miren mi parte favorita es esta, la Feria Estatal de Texas y aquí podemos encontrar a Big Techs pero finalmente chiquito, así que ustedes también tienen que venir a verlo. The Trains at North Park es una tradición desde 1987 y tiene como objetivo la recaudación de fondos para la fundación Ronald McDonald's House of Dallas. Cada año alrededor de 70 mil personas visitan esta exposición. Es la cuarta vez que venimos, es una tradición familiar, venimos a ver a Santa Claus y a los trenes cada año. Bueno es para una buena causa, es para el hospital, para los niños que tienen esta necesidad médica y es una muy buena causa. Aquí encontrarán más de 750 carritos sobre rieles en un área de 1,600 pies llena de figuras detalladamente elaboradas con escenarios increíbles. Desde una panorámica de la ciudad de Dallas con el puente Margaret Honhill, Times Square y Grand Central Terminal de Nueva York. También podrán apreciar el Gran Cañón, el Golden Gate Bridge de San Francisco, la Casa Blanca y mucho más. Esta es la primera vez que visitamos The Trains at North Park. A mi hijo le encantan los trenes y tiene una obsesión con ellos. A mí me fascinan las áreas que tienen y cómo está todo bien acomodado. Y está increíble este lugar mi gente y ustedes tienen hasta el 7 de enero para atraer a toda la familia y disfrutar esta aventura en miniatura. Es todo por mi parte el día de hoy, mi nombre es Sanacruz para Somos Texas. Besitos y hasta la próxima.